Saludo a la ciudad San Juan de los Lagos. A todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. A los jóvenes aquí reunidos por diversas partes desde todo el México. Saludo cordialmente a la iglesia San Juan de los Lagos. Se llama Tierra de Mártires. Tierra de Mártires les saluda. El Papa saluda a la Tierra de Mártires. Saluda a la iglesia en torno a su obispo. Que cumple 25 años de ser obispo. Es un saludo introductivo. Tenemos que tener una grande concelebración esta tarde. Para todos los fieles de vuestra región. Pero especialmente para todos los jóvenes representantes de la juventud de toda México. Muchas gracias por vuestra acogida. Aplausos. 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 Aplausos.